Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le va a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos o tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo necesito eso, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar, lo voy a vetar, eso para qué. No, libertad de expresión.